Moscú, Rusia, una miembro del grupo opositor Pussy Riot, conocido por sus acciones de protesta contra el Kremlin, fue condenada hoy a 15 días de arresto por invadir ayer el estadio Luzhniki durante la final del Mundial. La joven Verónica Nikulsina saltó al campo durante la segunda parte del partido entre Francia y Croacia, que terminó con victoria del equipo galo, 4 a 2, saludando a Mbappé. Foto, a P4 miembros de Pussy Riot, tres mujeres y hombre, invadieron el campo vestidos de policías pero fueron reducidos rápidamente por la policía. Uno de los jugadores croatas, de Jan Lovren, se tomó muy mal la protesta e intentó retirar el campo a uno de los espontáneos, al que recriminó su acción. Pussy Riot labró su fama en 2012 cuando dos de sus integrantes fueron condenadas a dos años de cárcel por interpretar una canción punk contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en el principal templo religioso del país, la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Pussy Riot Verónica Nikulsina.